¡Hola a todos! Os traigo en el día de hoy una receta muy original. Vamos a hacer con una masa de pizza una especie de pan relleno. Receta muy rica y también sorprendente. Acompañadme porque empezamos ya. Vamos a comenzar haciendo el relleno. Los ingredientes que necesitamos. Carne picada, sea cual sea. Cerdo, pollo, pavo, cordero, la que más os guste. Tiene que estar picada. Una cebolla, dientes de ajo, salsa de tomate, si es casera mejor que mejor. Pimienta negra, sal y aceite de oliva. En una sartén añadimos como siempre un chorroncito de aceite de oliva. Y vamos a comenzar picando los dientes de ajo. Picamos la cebolla. Para que se ponga antes la cebolla tierna, añadimos un poquito de sal. En un bol vamos a ir añadiendo la carne picada. La salsa de tomate. Tenemos la cebolla pochadita. La cebolla pochadita se la añadimos a los demás ingredientes. Añadimos también pimienta negra. El relleno lo tenemos listo. Vamos ahora con nuestra masa de pizza. Aquí la tenemos. Pero antes voy a espolvorear un poquito de harina encima de estas láminas de papel vegetal. Cogemos nuestra masa. Vamos a estirarla un poco. La cantidad de aire que tiene. La masa de pizza ya la tenemos estirada. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo 5 tomates secos y una bola de queso mozzarella. En principio vamos a ir cortando los tomates a la mitad. Y el queso mozzarella lo vamos a partir en bastones. Con el queso mozzarella vamos aquí en los extremos a ir haciendo una fila. Y por el lado contrario igual. Vais a ver después el por qué vamos a hacer esto. Tomate seco al lado del queso. Una vez hecho esto vamos a hacerle un borde a la pizza. Y el relleno va a ser el queso y el tomate. Ahora vamos a presionar. Para que no se nos abra. Este va a ser nuestro relleno del borde. Hacemos lo mismo con el otro borde. Una vez que ya había hecho eso. He colocado la masa en este molde apto para horno. Y en el centro vamos a colocar nuestro relleno. Extendemos el relleno por toda la superficie de la masa. Le añadimos por encima queso rallado. En mi caso le estoy poniendo queso cheddar. En el centro le voy a hacer un agujerito. Porque aquí vamos a colocar un huevo. He olvidado. Le añadimos sal al huevo. Horneamos a 180 grados. Función ventilador si lo tenéis. ¿Vale? Calor arriba y abajo. Unos 25 minutos. Lo acabo de sacar del horno. Y le vamos a poner por encima cebollino fresco picado. Vamos a partir un trozo para que lo veáis por dentro. Aunque da mucha pena. Porque es tan bonito, ¿verdad? Me despido con este rico plato. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.